Hola, hola, bienvenidos a todos. Una vez más estamos aquí en el Grammar Tech de Auckland, donde están entrenando los jaguares. Hoy se realizó el entrenamiento de alta intensidad y nosotros estamos disfrutando obviamente de lo que es acompañar a la franquicia argentina en esta gira, que ya dejó dos triunfos en Australia, que el sábado tendrá el duelo frente a Auckland Blues en el Eden Park y estamos con uno de los que se sumó, con Juan Cruz Malía, que me imagino primero la felicidad de estar acá. Te tenemos que dar la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí. Felicidad inmensa poder sumarme acá al plantel y aprovechar la gira y esperemos seguir por el mismo camino. Todos los que quieran le pueden ir enviando sus preguntas al flamante jugador que se sumó a esta gira. Vamos contando y yendo por partes. ¿Qué estabas? El domingo en tu casa, fue el sábado a la noche, viene entrada la madrugada en Argentina, ¿cómo te enteraste? No, fue el domingo en el mediodía, estábamos comiendo un asado con mi familia, festejando el cumpleaños de mi viejo y bueno, me llegó una llamada, un mensaje de Toti, diciendo que bueno, que me tenía que sumar por el tema de la lesión de rama, por el golpe en la cabeza. Así que bueno, nada, era todo muy rápido, era la una del mediodía y a las siete de la tarde ya tenía que salir de Córdoba a Buenos Aires. Así que bueno, nada, muy contentos ahí disfrutando justo todos, toda la familia y bueno, armando el bolso rápido para ya venirse para acá. ¿Te la veías venir? ¿En algún momento pensaste o tenías la ilusión? Lamentablemente, obviamente, por la lesión de rama, me imagino. Primero preocupación, pero después decir, ojo, por ahí se abre una chance, ahí está la oportunidad, preparo la valija. Sí, siempre está la ilusión, como decís, es por una lesión de un compañero que por ahí no es lo ideal, no es lo mejor. Por suerte, rama está bien, no pasó nada y bueno, tuve la chance de sumarme para lo que queda de la gira. ¿Y qué es? ¿Estar acá? ¿De dónde aprovechás para nutrirte? ¿Qué te dijeron los entrenadores? Primero me dieron palabras de aliento, me dijeron que aproveche esta oportunidad, que esté preparado por si en algún momento me llega la chance de poder entrar a la cancha. Pablo, antes de irse, también me dijo que le meta, que no venga de paseo acá, sino que me trate de ganar un lugar. Bueno, y después hablo mucho con Tosti, con Tucu, que son por ahí las posiciones en las que yo juego y me ayudó mucho para seguir creciendo como jugador, que bueno, estar al lado de todos estos cracks yo creo que es algo para aprovechar, pero bueno, también confiando en lo que me hizo llegar hasta acá como para poder ganarme un lugar. Hay muchas preguntas del otro lado, de la gente que se va sumando, estamos con Juan Cruz Malía, ¿qué responde para ustedes? Brian, ¿alguien quiere saber de qué club provenís? Soy de Jockey de Córdoba. Bueno, mi viejo empezaron a jugar, mi abuelo ya jugaba ahí, soy de una familia que vive mucho el club, así que nada, bueno, el Jockey de Córdoba. Pregunta Juli Cáceres, ¿de qué te están haciendo jugar, dado que podés adaptarte a varias posiciones? Estoy entrenando generalmente de 13 o por ahí también tengo la variante de jugar de fullback. Bueno, son preguntas que van llegando para Juan Cruz Malía que venía respondiendo, recién hablaba, mi abuelo, mi papá, habilidosos como vos, eran de puestos más rústicos. No, jugaban de apertura, y ahí, bueno, yo empecé también de apertura y después fueron corriendo a diferentes posiciones. Mi viejo era bueno, jugó poco en primera porque me tuvo a mí de chico y se le complicó, así que, bueno, nada, pero la verdad que tengo de quién copiar. Bueno, y justamente hablando de tus amigos, me imagino los amigos del club, una vez que te enteraste, le contaste a tu familia, grupo de WhatsApp, muchachos, ¿me vieron a Nueva Zelanda? Sí, justo, bueno, se empezó a salir en las redes también, así que, bueno, se fueron entrenando por ahí, les fui comunicando también a algunos, muy contentos, también muy felices, no lo podían creer, al igual que son. Nico Ciriliano, ¿quieres saber de qué posición te sentís más cómodo? La verdad que tengo diferentes gustos, por ahí en defensa me siento más cómodo de 13, por ahí un poco más contenido, jugando más en defensa arriba, la defensa del fullback, por ahí está más solo el fondo, pero bueno, contraatacar desde el fondo también es algo que me encanta, que por ahí de 13 tenés menos tiempo. Herx Mías dice, ¿cuáles son tus puntos fuertes? Buena pregunta. Vamos, que hay que venderse, dale. No, me considero un jugador que, como dicen, se puede adaptar a varias posiciones, creo que eso algunas veces puede llegar a ser una virtud, estoy mejorando o tratando de mejorar mucho mi juego de manos y, bueno, por ahí a larga velocidad soy un poco rápido. Sebastián Reyes quiere saber cómo proyectas tu futuro. Disfrutando y aprovechando esta oportunidad que viene, yendo día a día, tratando de ganar su lugar acá y, mientras tanto, si me toca jugar en el club, tratar de hacerlo de la mejor manera como para poder, bueno, como dice, poder ganar una oportunidad acá. Más y más preguntas, estamos en Oakland, en Instagram, en vivo, en Scrum, como siempre, con Juan Cruz Malía, así que a seguir preguntando, dale. ¿Te preguntan por una cabala? No tengo, no tengo cabalas. Lucas Mari quiere saber cómo va ese partido contra los Blues. Sin duda es que son un equipo, bueno, como todos los nacionales, tienen bastantes individualidades, juegan lo que ven al frente, por ahí son un poco desestructurados, así que, bueno, nosotros tenemos que intentar llevarlos a esa estructura que no se sienten, que ellos no se sienten cómodos y tratar de contener a sus individualidades, como son los guiones, no sé, salir y presionarlos y creo que ahí va a estar la clave. Agustín, te la pregunta, ¿cómo ves a los Pumitas para el Mundial? La verdad que jugamos el miércoles pasado, los vi muy bien, tienen grandes jugadores, conozco a varios chicos de ahí, se los veía muy sólidos, preparándose de la mejor manera, así que, bueno, espero que les vaya muy bien. Estamos con Juan Cruz Malía, recién hablabas de Pumitas, acá te reencontraste con viejos, grandes amigos, porque son chicos, estuvieron en Pumitas en todo un proceso de selecciones y se vuelven a encontrar acá en Jaguares. Sí, tengo varios, bueno, Batu, Bofe, Javi Díaz del primer Mundial, después está Santi Medrano, Bauti Eli, Marquitos Kremer, que son siempre, bueno, quedan anécdotas de esos viajes, de esos meses compartidos con ellos en la preparación y siempre es muy lindo volver a reencontrarse y recordar esas épocas. Por ahí Marcos, más rápido por su contextura física, obviamente, Bauti Delgi este año, ¿es una ilusión para todos los que forman parte de Pumitas y del sistema, ver cómo rápidamente pueden dar el salto de estar jugando en Super Rugby? Sin dudas, es muy buena la posibilidad del rugby argentino de tener este equipo profesional acá, así que, bueno, como vos decís, estos chicos siempre te dan como la puerta que se puede, que uno puede formar parte de estos equipos, pero bueno, sin duda que son dos jugadores que tienen muchas características y mucha cabeza que es muy importante para este nivel. La última de la gente, te pregunta Fernando Yoyo, ¿cómo se comportaron o cómo te recibieron tus compañeros cuando llegaste? No, muy bien, muy bien, me felicitaron, la verdad que muy bien, vienen, conozco varios de los chicos, así que, bueno, nada, muy contento. Bueno, antes que te reten te voy a despedir porque si no, no te van a rellever en el bonde. Se va Juanchi Malía porque, como vemos allá, se los vamos a mostrar, se está yendo, el colectivo de jaguares está corriendo. Juanchi Malía seguramente alguna orden de los jugadores diciéndole, vámonos, es chico, se está sumando, que arranque de a poco. Les mostramos un poquitito también acá, este es el Grammar Tech de Oakland, donde los jaguares acaban de entrenar, pensando en lo que va a ser el partido de este sábado frente a Oakland Blues, como les venimos contando, el presente de la franquicia nozio holandesa no es el mejor, pero eso para nada está en la cabeza de los jaguares, que saben que tienen que hacer un gran partido, que saben que a los argentinos especialmente, y en realidad a todo el mundo, les cuenta enfrentar a los neozelandeses y más en su tierra, todos ilusionados y pensando también en lo que va a ser jugar en el Eden Park, ese mítico estadio en el cual cualquier jugador de rugby desde chiquito sueña con entrar, que si vamos a una anécdota, cuando los jaguares jugaron en el 2016 frente a Oakland Blues, los movieron de sede y no pudieron jugar en el Eden Park, por lo cual los jugadores nos contaban que tenían muchísimas ganas de hacerlo este sábado frente a Blues, pensando en un partido completamente diferente a los dos que fuimos observando anteriormente, frente a Melbourne Rebels y frente a Brambis, pero buscando el mismo resultado que será ganar a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado y sigan prendidos a la plataforma digital de Scrum, porque jaguares es siempre por ESPN.